En realidad, desde el año pasado, con esta situación de la epidemia, nosotros ya habíamos acordado con el hospital respecto de que las señoritas vengan cubiertas y dejando de lado el uso de las polleras. En este caso, en el ciclo electivo 24, nosotros ya en la primera semana solamente habíamos permitido que vengan con el uniforme como corresponda por cuestiones organizativas y de organización de actos, de apertura y demás. Pero inmediatamente, sabiendo la situación, nosotros ya habíamos implementado o habíamos hablado con los chicos que podían acceder con la alternativa que es el pantalón deportivo azul. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros de la segunda semana de marzo habíamos implementado este recaudo para que así los chicos no tengan dengue más allá de esa cuestión, nosotros habíamos fumigado dos veces antes del ciclo electivo y durante el ciclo electivo. Así que nosotros hemos previsto todas esas situaciones, tratamos de cuidar acá el ambiente para que en el colegio no haya la proliferación del mosquito, pero en el afuera no lo sabemos. Ahora, ya con ahí, porque usted ve que hay alumnas que vienen con polleras y nosotros sí le seguimos recordando que el dengue no ha pasado, sigue la epidemia y están permitidas que vengan con el pantalón deportivo, pero ya queda a cuestión de cada uno. Y lo mismo pasa para el personal docente que tienen que cuidarse y, bueno, en realidad todos los tenemos que cuidar. Hay casos, un poco más aislados, pero sigue habiendo. Hubo docentes que están con dengue todavía, otros que ya estuvieron y así sucesivamente, o sea, no quiere decir que se fue definitivamente. Tenemos que seguir con esta campaña desde las instituciones fundamentales, la escuela, los hospitales, todas, la misma población, tomar conciencia de que es una situación delicada, está en riesgo la vida humana y por lo tanto nos compete a todos, más allá de las decisiones que tome el Ejecutivo Municipal, nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros también en ese caso siempre le decimos que usen el repelente, que tengan el cuidado necesario para evitar el contagio, pero ya queda criterio. La chomba sí es obligatoria, pero pueden ponerse una campera azul o negra o una campera que no sea de color, que sea de color único, lo pueden hacer. Si vos ves, los chicos, no todos tienen una campera azul, algunos tienen una alternativa que le permitimos igual. En este caso estamos previniendo alguna situación que nos preocupa a todos. O sea, el dengue es una situación muy difícil de salud que lo podemos evitar, pero si no estamos haciendo la prevención, nos va a seguir complicando la existencia de la vida humana. Director, ahora cómo se están cuidando los otros espacios tal vez, ¿no? Del edificio, el caso por ejemplo de los baños tal vez, de mucho movimiento de agua y demás. Sí, los baños se limpian periódicamente, mañana y tarde y noche. ¿Se han intensificado ahora con este contexto? Claro, sí, seguimos haciendo la limpieza de los baños. Esperemos ahora con estas lluvias que no prolifere más, el fresco tal vez nos ayude un poco, pero hay que seguir cuidando todo porque, como digo, acá uno no ve, no se observa una cantidad impresionante como se veía en otros momentos que había la EDES. Ahora prácticamente no, pero igualmente hay que cuidarnos o cuidar todos los detalles es que nosotros tenemos los aires y que el aire exhala agua y tenemos que estar atentos a la limpieza de eso y evitar lo mismo, uno dice, una tapita de Coca-Cola o de cualquier envase es suficiente que acumule agua y ahí puede depositar el huevo y luego la larva y luego el aedes. Llegó el descenso de temperatura, pero también las lluvias, ¿no? Durante toda esta semana prácticamente, ¿cómo estuvieron ustedes en el contexto educativo con esa cuestión de autentismo o no? En realidad nosotros sí hay ausentes, pero no mucho. Este es un colegio que tiene muchos chicos, muchos de zonas céntricas y aledañas. Ayer sí nos hubo una mana pasada el agua, por eso nos dimos séptima para evitar el colapso de los chicos y demás, diciéndole a los papás que lo vengan a buscar. Tampoco tenemos clase de educación física porque el lugar es inadecuado, los profes cumplen el horario acá. No podemos decirlo, vamos a trabajar en un aula para que vengan a clases teóricas porque es un colegio grande y todos los espacios están ocupados, entonces por esa razón mientras duren las inclemencias climáticas, de lluvia, ¿no? De lluvia estamos hablando, torrenciales, no vamos a tener educación física, será mañana, pasado, y ahí ya informaremos el momento. Y también ayer salimos un poco antes por las condiciones climáticas. Mucho ayer. Sí, ayer, avisándole al tutor, como ya dije, de que vengan a pasar a retirar a sus hijos y evitar situaciones mayores, porque sabemos que se inundan algunos lugares y es imposible acceder a ellos y, por lo tanto, tomando el sentido común y la pertenencia y sabiendo y conociendo la región, tomamos la decisión institucional de no dar séptima ayer por esas razones. ¡Gracias!